¡Gracias por ver el video! 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 Porque ¿a qué nos sirve de hablar si Dios no te dice de hablar? Y cuando yo estaba leyendo ese texto, empezamos a leer versículos 1 hasta 5. Y hay algo que ha tirado mi atención y eso es lo que quiero compartir con vosotros les amas. Dice la palabra que Pablo cuando ha ido a los corintios y que él ha dado el testimonio del Señor, dice que no hay otra palabra suprema. Me lo dice en el versículo 2, pues me propuse no saber entre vosotros cosas algunas sino que Jesucristo y a éste crucificado. Y yo eso ha tirado mi atención. ¿Por qué? Y ahí entra con el mensaje. Porque cuando miras Pablo en la Biblia, nos damos cuenta que Pablo ha sido un hombre uno de los más grandes apostoles en cada una palabra. Y Pablo ha sido un hombre que ha recibido todo por revelación. Y Pablo ha todo reçu por revelación. Y en los libros de la Galata lo ha decidido. Y en las Galatas, va decir, lo que yo soy enseñado, lo que yo soy predico, y va decir, lo que yo soy enseñado, lo que yo soy predico, no me ha sido enseñado ni por el hombre, ni le he recibido por el hombre, ni enseñado por él. Dice que él ha sido todo por revelación. Y cuando nos damos cuenta, cuando leemos el Nuevo Testamento hermano, nos damos cuenta que Pablo ha escrito casi toda la mayoría del Nuevo Testamento. Pablo ha escrito casi casi todo el Nuevo Testamento. Ha escrito trece cartas. Y en esa carta, nos ha escrito también toda la doctrina. Todas las enseñanzas. Quiere decir que el conocimiento que tú tienes, Dios te lo ha dado por medio de todo eso. Y una de esas doctrinas, es el arrebatamiento. Aleluya. Y quisiera darte una buena noticia esta noche. Maranata Cristo viene. Dice la palabra del Señor. La palabra lo ha declarado. Aún un poco de tiempo. Aún un poco de tiempo. Y el que has de venir vendrá sal. Y el no tardará. Y el no tardará. Bueno, eso es un tema que nos podemos creer mucho tiempo. Y yo creo que el tío Juan tiene la capacidad de traerlo. Yo no llego todavía. Pero también en todas esas doctrinas y en todas esas enseñanzas hermano, Pablo nos explica toda la etapa del arrebatamiento. El cambio del cuerpo. El cambio del cuerpo. Amén. Vamos a revertir el cuerpo inmortal. Vamos a revertir el cuerpo inmortal. Y también que el cuerpo de humillación. Vamos a revertir el cuerpo de gloria. Vamos a revertir el cuerpo de gloria. Esto es lo que recibe Pablo. Por revelación. Por revelación. Pero también. Él recibe el sentir que hubo en Cristo recién. Y el filipense dice. Va a decir un consejo. Pues hallar en vosotros. El sentir que hubo en Cristo Jesús. El cual siempre en forma de Dios. No estimó el ser igual a Dios. Sino que se despojó a sí mismo. Tomando forma del ser igual a Dios. Hecho semejante a los hombres. Y estando a la condición de un hombre. Y estando a la condición de un hombre. Se humilló a sí mismo. Y se humilló. Haciéndose obediente. Hasta la muerte. Y la muerte de Cristo. Y eso el Señor lo ha hecho para ti por amor. Y Pablo en dentro de sus revelaciones. 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 Recibe el sentir que hubo en Cristo Jesús. Que va a ver el ressenti de Cristo. Que Cristo se humilló por amor a nosotros. Que Cristo se humilló por amor a nosotros. Aleluya. Yo no sé para vosotros. Pero quiero darle la gracia al Señor. El pueblo se humilló por nosotros. No me lo merezco hermano. No me lo merezco hermano. Y pienso que estoy como vosotros. Como yo. Pero también a Pablo se le ha sido revelado. Que en Cristo Jesús. Que en Cristo Jesús. En Él habitaba. Corporalmente. Corporalmente. Toda la plenitud de la divinidad. Aleluya. Toda la plenitud de la divinidad. Amén. Amén. Pavel era un hombre de razonable de la malade de la LGTRA. A sido uno de los más grandes consejeros. Para mí. A sido Pablo. Y él va a dar un consejo a Timoteo, y él va a decir que ninguno me lo preside por fomentar, que no me lo preside por fomentar, sea un ejemplo, una palabra, una palabra, una palabra, una amor, una fe y una pureza, y dice también que no destruye el don que hay en ti, no neguige pas el don que hay en ti, y dice también que no ha recibido un espíritu de pobardía. Pero de poder, y de puissance, y así podemos quedarnos toda la noche, y te invito a poder leer toda la taca de Pablo, y cuando yo realizaba todo esto, me puse orando en mi intimidad hermano, y le hice esa pregunta al Señor, y le hice esa pregunta a Dios, Señor, Pablo siendo Pablo, Pablo siendo Pablo, él que ha recibido lo que ha recibido, él que ha recibido todo lo que ha podido vivir, por qué, le dice a los corintios, no me propuse saber, de no saber entre vosotros cosas alguna, que Jesucristo, que Jesucristo, y a este crucificado, y Jesucristo, yo me estaba diciendo Señor, con todo lo que sabe, con todo lo que sabe, él solamente quiere saber eso, y Dios me dio una respuesta en mi corazón, y Dios me dio una respuesta en mi corazón, y la quiero compartir con vosotros, es que Pablo bien entendido hermano, es que Pablo bien entendido hermano, que la revelación, que la doctrina, que la enseñanza, que el tercer cielo, que todo lo dole, todo lo que ha podido recibir, no lo hubiera recibido, no lo hubiera recibido, si Cristo no muere, si Cristo no muere, y si Cristo no resucita, Él había entendido, que la clave de todas las cosas, que la clave de todas las cosas, era la muerte de Cristo, pero también la resurrección, pero también la resurrección, si Cristo no muere, si Cristo no resucita, en el camino de Damas, Dios no se le revela, tampoco lo llama a servirle, ¿qué quiero decir con todo eso? ¿qué es lo que tú no recibió en tu vida en tu hogar que no ha sido por medio de la Corte? ¿qué es lo que tú no recibió en tu hogar que no ha sido por medio de la Corte? Yo sé una cosa, el bienestar y la paz que hay en mi casa, es porque Cristo ha muerto, es porque Cristo ha resucitado, por favor, valora la cruz en tu vida, vive la cruz en tu vida, acepta la cruz en tu vida. Dios te ama, lo que Dios ha hecho para mí, lo puedes hacer para ti en mi casa, solamente con un arrepentimiento, todo cambia, todo se transforma, ahora comprendemos por qué Pablo habla de tal manera, y quisiera recoger ese consejo, para mi vida y para vosotros. No queremos saber otra cosa, que Jesucristo, que Jesucristo crucificado, aleluya, aleluya. Dios va a morrer, gracias por las obras de la cruz en Dios. Pero, si la muerte es importante, la resurrección también es importante. Doctrinalmente, la muerte perdona nuestros pecados, pero la resurrección lo justifica que se perdone. Entonces, yo no sé para vosotros, pero qué importancia tiene la muerte de Cristo, pero qué importancia tiene la resurrección. Y ese mismo Pablo lo va compartir, los corintios, y se va a decir, que si Cristo no resucita, nuestra fe es mala, aún estamos en nuestros pecados. Somos falsos testigos Y mi predicación es mala Pero en el versículo 20 y ahí va Mas Cristo resucitó Amén La cruz de Cristo Es lo que te hará olvidar tu pasado Vivir tu presente Y organizar tu futuro Y organizar tu futuro Todo empieza en la cruz Todo se encuentra en la cruz Y todo se encuentra en la cruz Aleluya Y quisiera terminar con esto Ante la cruz de Cristo Saldrá tu mejor Tus mejores oraciones Tus mejores mensajes Y el más grande Perdón que el hombre pueda recibir En su vida Se encuentra en la cruz Y la predicación de la cruz Es una manifestación de amor Para poder perdonar tu pecado Para poder llevarte en el cielo Cuando Él vendrá Yo lo sé para vosotros Pero yo quiero irme con Cristo Amén Entonces son las pocas palabras que yo tenía Por favor no queremos saber cosas algunas Que Jesucristo Ya esté crucificado Y la cruz de Cristo Y la cruz de Cristo Aleluya 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 Bamaur al Señor 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 Bamaur al Señor